Gracias Qué grita ¿Qué más te puedo dar mi amor? Me duele lo que me dijiste ayer Que no estabas segura de mi querer Que no me ofendiera y te entendiera ¿Por qué? Más que ofenderme me lleva a sorprender Es mucho daño que te han llegado a hacer Esos amores que tu alma entregaste Eso es Lo que hago es comprenderte Porque te quiero más cada vez No sabes que cuando quiero verte Me duele por regarte a tener No sé qué es suficiente Que no tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Ya se estudia toda mi vida Mi poesía Junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? ¿Para qué estés convencida? ¿Qué es mentira? ¿Cuál es el adiós de amor? Me duele lo que me dijiste ayer Que no estabas segura de mi querer Que no me ofendiera y te entendiera ¿Por qué? Más que ofenderme me lleva a sorprender Es mucho daño que te han llegado a hacer Esos amores que tu alma entregaste Eso es Lo que hago es comprenderte Porque te quiero más cada vez Sabes que cuando llego a verte Te muero por llegarte a tener No sé qué es suficiente Entiendo tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Ya se estudia toda mi vida Mi poesía Junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? ¿Para qué estés convencida? ¿Qué no es mentira? Cuando te hablo de amor ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Ya se estudia toda mi vida Mi poesía Junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? ¿Para qué estés convencida? ¿Qué no es mentira? Cuando te hablo de amor Cuando te hablo de amor Gracias.